Hola amigos buenos días, en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo, hoy vamos a conocer los accesorios del water tipo botonera así que si tú quieres conocer más de este accesorio, quédate hasta el final de este vídeo, así que comencemos aquí les voy a presentar todo el accesorio del water tipo botonera, aquí tenemos la válvula de carga del agua aquí tenemos la válvula de descarga del agua, aquí tenemos la botonera, tenemos los pernos de anclaje y por último el GB para evitar jugas de agua, una vez ya conocido vamos a explicar cada uno en qué consiste aquí vemos la válvula, es una válvula de llenado del agua, por aquí conectamos la manguera de abasto y el agua va a empezar a subir y va a cargar por este tubo el agua hacia el tanque ahora como ustedes vemos este tipo de válvula es más robusta, es mejor que la válvula, que las válvulas normales ya de boya, de boya redonda, es mejor porque es más robusta, es de mayor calidad ahora vamos a conocer cuáles son sus características, que tiene en particular esta válvula de carga de agua que no tiene las otras válvulas, bueno esta válvula en primer lugar viene para que tú puedas alargar digamos si tu tanque es demasiado alto, tú lo que puedes hacer es mediante este botoncito que vemos aquí lo bajamos, lo hacemos un pequeño giro y va a empezar a crecer, ahí va a empezar a crecer puedes darle ahí, hasta ahí ya creció esta válvula, esta es una de las particularidades de esta válvula de carga que puede ajustarse al tanque que contiene este accesorio, digamos si tu tanque es demasiado alto puedes hacerlo crecer, ustedes ya van digamos adecuándose a su tanque y ustedes pueden bajarlo ahí está bajando, baja, baja, una vez que ya encontraron ya la altura de su tanque, a donde quieren colocarlo antes de mochocar el botoncito, dan un giro para que encaje, ahí ya cerró y con el botoncito ya lo van a sostener porque si no lo sujeta, esto va a elevarse con la presión del agua, esta es una de las particularidades entonces ahora, cuál viene a ser la siguiente particularidad, la boya, esta boya es cuadrada, cuadrada se puede decir una cierta altura, entonces el agua va llenando, va llenando y esto al llenarse el agua, el que va a cerrar el paso del agua va a ser esto, va llenando el agua, va llenando el agua y ahí va a cerrar, ya hacia arriba y de esta boya, su particularidad es la forma de regular es más rápido si tú quieres más agua o menos agua, basta en aflojar este pequeño prisionero lo mueves y puedes bajar o subir, quieres más agua, subes, si quieres menos agua, bajas ya ustedes van probando en sus tanques si quieren más agua o menos agua, ya va a depender de qué cantidad de agua usted quiere una vez que ya reguló la necesidad de agua para su tanque, este prisionero lo vuelves a su sitio y ahí quedó, ya no se va a mover, luego una vez que ya has marcado a dónde va a ir tu boya con este tornillo, que es un gusanito, vas moviendo ahí, más, menos solamente con esto vas regulando si quieres más abajo, machucamos el prisionero y lo llevamos así vas regulando, es más rápido, es menos tedioso que otros con esto fija su posición y luego con esto vas jugando ya ¿qué más debemos conocer de esta válvula? aquí por ejemplo, vamos a destapar esta parte esta es una tapa, lo jalamos hacia arriba así, una tapita y vemos aquí, ¿no? vemos aquí el tubo donde pasa el agua vamos a quitarlo, aquí tiene un pequeño prisionero con un destornillador vamos a quitar ahí, y quitamos este prisionero y vemos aquí, este de aquí es el que cierra el paso del agua ahora, si tú quieres cambiarlo, también esto puedes llevar y puedes cambiar solamente toda esta boya, ¿no? ahora sí, lo vamos a colocar nuevamente de esta forma tomas el prisionero y lo colocas ahí listo, ahí ya quedó y por último, aquí tiene también su filtro cada vez que se ensucia un alicate y lo van a retirar este sería su filtro, ¿no? entonces, esas serían todas las características de esta válvula de carga del agua también tiene su manguerita y ahí quedaría, ¿no? para poderlo instalarlo solamente quitas la tuerca lo sientan sobre el tanque y por debajo lo colocas nuevamente la tuerca y lo ajustas y ahí quedaría ah, perdón, me olvidaba vamos a colocar la tapa de esta forma ya ahora sí está completa ahora vamos a conocer la válvula de descarga del agua, ¿no? esta es la válvula de carga y esta es la válvula de descarga ahora, vamos a conocer las principales características de la válvula de descarga como ustedes lo ven es más robusta aquí vemos, ¿no? por ejemplo, su descarga de emergencia por si la válvula empieza a fallar es de su descarga de emergencia ¿qué más conocemos? aquí tenemos dos botoneras uno es para orinario y el otro es para residuos sólidos ¿qué más conocemos de la válvula de descarga? aquí vemos este botoncito, ¿no? aquí indica si tú quieres más agua o menos agua de descarga, ¿no? para descargar entonces acá va del 1 al 5 si quieres menos agua pones el 1 si quieres más agua de descarga pones el 5 va subiendo ahí ve hasta el 5 significa más carga 4 menos carga el 3 menos carga el 2 y el 1, ¿no? ¿qué más conocemos de esta válvula? que aquí también tiene para medir la cantidad del agua también podemos cambiar los repuestos solamente dándole un pequeño giro quitamos y aquí vemos, ¿no? para poder cambiar la membrana, ¿no? que sella para que ya no pueda irse el agua por el inodoro ahora esto también podemos cambiarlo, ¿no? ¿cómo se cambia esto? aquí tiene, aquí y aquí tiene dos ganchitos uno aquí y el otro aquí eso con un destornillador lo empujas hacia adentro una vez que lo empujas hacia adentro lo sacas despacio y esto puedes cambiarlo, ¿no? cuando ya esto ya está desgastado empieza a irse el agua por el inodoro y lo que vas a hacer es quitarlo como lo he hecho y cambiarlo es más rápido una vez que has comprado lo tomas y buscas, ¿no? la guía porque tiene una pequeña ranura de guía y lo vas a agarrar aquí de esta manera busca su guía ahí una vez que ya está con su guía ahí sí lo van locas, ¿no? ahí ahí ya quedó ya estas serían las características entonces de esta válvula de descarga nuevamente lo vamos a traer y lo vamos a colocar en la base así aquí tiene sus guías para poder colocarlos aquí tienen las muescas buscan la posición ahí van buscando su posición ahí encaja y lo dan vuelta ya está ahora para poder instalarlo quitan la tuerca de plástico que vemos aquí quita su arandela también y colocan en la base del tanque y luego por la parte de abajo lo van a volver a enroscar, ¿no? y lo ajustan ¿correcto? una vez que ha ajustado vas a tomar este sello de caucho y lo vas a colocar aquí con esto ya estarías instalado también tu válvula de descarga y lo demás viene la botonera ya la botonera que va aquí esta va en la parte de la tapa de igual manera lo quitas la tuerca colocas en la parte superior y lo vuelves a enroscar y ajustar y esto va a trabajar de la siguiente manera aquí como vemos esta es una media luna más pequeña y esta más grande y aquí igualmente ¿no? la más pequeña sería aquí y la más grande sería aquí entonces va a hacer de esta manera y cuando uno machuca ahí se abre machuca ahí se abre machuca el otro ahí se va a abrir ¿ve? y por último los dos pernos de anclaje para poder sostener al tanque en la taza así es amigos así es como tiene sus características esta accesoria de water tipo botonera para mí en especial este es mucho mejor que los accesorios tradicionales esos que tienen bollas redondas un poquito más tedioso estas son más rápidas también para poder cambiar sus piezas es más rápida para la instalación también es rápido ahora otra cosita más de estos tipos de accesorios hay como tres tres tipos diferentes ya a este por decir este es para tazas con tanque separados hay también de esta misma forma para tazas de un solo cuerpo ya hay tres tipos de estos así que mantener cuidado en saber elegir si lo posible es si ustedes quieren cambiar todo el accesorio tienen que retirar todo y llevar esa como una muestra para que los puedan vender quizás van a comprar lo equivocado y van a estar perdiendo el tiempo en lo particular me agrada este accesorio es más rápido más consistente más duradero te dura tres años cuatro años las bárbaras tradicionales te duran pues un año un mes también va a ser dependiendo del uso de cuántas personas viven en el hogar bueno amigos llegamos a la parte final de este video como siempre si te gustó este video informativo regálame una manito arriba comparte con amigos familiares para que puedan también conocer un poco de este de este tipo de accesorio déjame en los comentarios qué tipo de accesorio utilizas o si tienes alguna consulta alguna duda suscríbete a nuestro canal porque esta comunidad está creciendo amigos gracias a ustedes y conmigo será hasta un próximo video chao 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 chao